Esto es Sota, Caballo y Rey, con la opinión de Fernando Herrera. El dilema. El presidente había asegurado que se jubilaba, que se retiraba a escribir sobre el México profundo. Incluso mandó realizar obras en el pequeño pueblito de Palenque, como un buen hospital del Issste para trabajadores federales. Pero ojalá y lo abra para todos para que justifique el costo. Mandó construir un cuartel de la Guardia Nacional y eso es bueno para todos, aunque destine algunos elementos para cuidarlo a él. Pasando por encima de lo que él mismo decidió al quitar la seguridad para los expresidentes, al igual que las pensiones. El tema es que Chiapas está muy violento por la guerra entre varios cárteles y siempre no se quiere ir. Y con razón, pues peligra su vida. Así que ahora es un problema porque tiene que ir a vivir con Beatriz a Tlalpan y ahí no se siente bien recibido. El dilema no es de Beatriz, sino de Claudia. ¿Qué diablos hacer con él?